Jane Austen pronto estará en los billetes de 10 libras. Después de una intensa campaña de grupos feministas, el Banco de Inglaterra anunció que la nueva cara del billete, que vale alrededor de 15 dólares, será una mujer. La británica autora de Orgullo y Prejuicio sustituirá a Charles Darwin. Novelista ilustre del siglo XIX, es la tercera mujer en ganar un lugar en el selecto grupo que aparece en los billetes de Reino Unido. Reino Unido